¿Cómo estás ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cartoneando? ¿Trabajando? ¿Cómo te va ahí? ¿Qué edad tienes tú? ¿Tú? ¿Tienes una situación en tu casa? Un poco más. ¿De qué compro comida? Yo también hago un voto basura, ya está río. Si tuvieras la oportunidad de cumplirte un deseo, ¿tú qué pedirías? Yo siempre pedí mi mamá un teléfono, ¿no es eso? Entonces, como ya nací, me tocó comprar uno, pero no necesito. Y mi mamá, porque cuando yo cuando yo estudié, me van a averiguar cosas por internet. ¿Y a dónde? Y mi papá. Un día me dijo que yo era un niño de la calle. ¿Cómo están de comida en tu casa? Un poco fallo, porque ahorita nadie la llevó comida en la casa, solamente yo. Yo no sé, no, porque de comprarle algo a tu mamá, ¿qué le comprarías tú? Unos zapatos. Pues ya le buscó, ¿qué? Yo fui a visitar a mi abuela, lo que tenía guardado, me tocó llevar. Cuando se tocó, por ahí un muchacho, me tocó, me tocó, me tocó, fría tres bolsas de plata para llevar a la mesa. Ella no tenía comida, yo tampoco tenía cobre, como lo que tenía, yo se la había dejado, cuando yo fui primero, y después me tocó, fría dos bolsas de plata, lo que fueron 20 en el piso. Bueno, estoy trabajando y papá ganó. ¿Qué es esa tinta? Bueno, que no puedo estudiar. ¿Y toda esa comida que está allí? ¿Qué es esa tinta? 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 Gracias por ver el video